Hola que tal amigos de youtube, los saludo a su amigo Cimar, en esta ocasión les traigo un video de una rutina de pierna enfocada en cuadrices, un poco de fomoral y pantorrilla. Bien, este primer circuito consta de 4 ejercicios, el primero es la sentadilla clásica, vamos a hacer 10 repeticiones, terminando este ejercicio enseguida vamos a hacer sentadilla cerrada, importante recuerden la buena postura de su espalda, la punta de los pies a la altura de sus hombros, en la sentadilla clásica, en la sentadilla cerrada no hay problema, muy bien, recuerden no despegar los talones del piso para evitar lesiones a futuro, enseguida vamos a hacer desplantes, 2 de cada lado, muy bien, avanzamos 2 de cada lado, avanzamos 2 de cada lado, al finalizar debemos de hacer 10 en total, terminando vamos a hacer 7 sentadillas, muy bien, despacio, aquí no hay problema con el peso, el que ustedes toleren, recuerden que llevar una buena alimentación y descansar bien para hacer este tipo de entrenamiento, este ejercicio ya es un poco para gente un poco avanzada, enseguida vamos a hacer un ejercicio con una sola pierna, este ejercicio va a involucrar lo que son cuadriceps, glúteo, músculos del core, ya que necesita estabilizar la postura, vamos a hacer 7 de cada lado, ese sería nuestro tercer ejercicio, muy bien, terminamos, cansa verdad, muy bien, siempre sonriendo a la cámara, eso es todo, enseguida vamos a hacer extensiones de rodilla, este ejercicio es enfocado a cuadriceps, vamos a hacer 7 repeticiones normal y 7 manteniendo o concéntrico, apretando fuerte la pierna, fuerte, que queme, exactamente, después enseguida vamos a hacer una sola pierna, 7 de cada lado, para explotar ese músculo, bombear bien la sangre al músculo, que crezca, que haya una hipertrofia, enseguida vamos a hacer el peso muerto, es uno de los ejercicios que me gusta mucho, ya que es un ejercicio muy compuesto, muy compoleto, que ayuda para desarrollar la fuerza muscular, en este van a involucrar muchos músculos, ya que involucran los abdominales, casi todos los músculos de la espalda, cuadriceps, recuerden que es un ejercicio enfocado al femoral, pero también va a trabajar diferentes músculos, glúteo y antebrazo, muy bien, enseguida vamos a hacer elevación de talones sentado en máquina, este ejercicio me gusta mucho, ya que es enfocado al solio, recuerden siempre en flexión de rodilla va a involucrar al solio, 10 repeticiones normales y 10 en concéntrico o mantenido, elevando los talones sin bajarlos, muy bien, lo vamos a repetir dos veces, más adelante les dejo un ejercicio para deltoides, en otro video se lo estará explicando, muy bien, recuerden durante el entrenamiento hidratarse bien, después del entrenamiento descansar bien y hacer una buena comida dependiendo de sus objetivos de cada uno, recuerden compartirlo y suscribanse, muchas gracias a todos.